Bueno, lo que hicimos fue calcular ambientes que son óptimos en el continente sudamericano para una especie de anfibio que es una especie invasora, o sea que no es del continente sudamericano pero es introducida por diversos motivos en los ambientes naturales y produce muchos problemas a la fauna nativa, principalmente predación sobre larvas de anfibios, predación sobre anfibios nativos. La rana toro es una especie de anfibio norteamericano que fue introducida en América del Sur porque se utiliza para la gastronomía. Cuando se cierran los criaderos o las ranas toros se escapan, se introducen en ambientes naturales causando daños como la predación a otras especies. Nosotros lo que hicimos en pocas palabras fue calcular cuáles serían los ambientes ambientalmente óptimos para que esta especie pueda sobrevivir y reproducirse. ¿Es bueno o es malo que sobreviva esta especie? No, es malo. O sea, esta especie es una especie invasora que genera grandes problemas a las especies nativas. Entonces, si el ambiente es bueno para esta especie, esta especie puede seguir conviviendo con las especies nativas y seguir produciendo todos los problemas que produce. ¿Y cuáles serían unas de las medidas que se podrían tomar en todo caso para solucionar esto? Pudimos determinar que la selva atlántica es ambientalmente óptima y lo seguirá haciendo. Y la cantidad de, o sea, la magnitud de la invasión en esa zona hace que nosotros podamos decir, bueno, ahí hay que tomar medidas de control urgente. Sí, por otro lado, nosotros pudimos determinar, también son pautas muy generales, pero pudimos determinar ciertos ambientes donde la especie aún no ha sido, o sea, no se ha establecido la especie, pero son ambientes óptimos para la misma, entonces, como por ejemplo los bosques andinos patagónicos o parte de Bolivia y Paraguay. Entonces, bueno, otra medida que se puede desprender de ahí sería el hecho de prohibir los criaderos en esa zona, así la tenencia, la comercialización de estos animales, porque un escape accidental podría generar un gran problema.